ok mis amigos miren qué bueno que encontré este lugar aquí viene viene dando vuelta después de recoger mi cafecito y eso que se ve ahí antes antes y después del logotipo del sign de stop es en el piso ojalá puedan ver miren me va a ser un poquito más para atrás para que vean que no se nota mucha diferencia y de noche de noche pues es mucho menos visible verdad me voy a arrimar me voy a arrimar voy a apachurrar los frenos ahí para que vean cómo responde la camioneta y ese es nuestro enemigo de todos los camioneros es el enemigo aquí es una aquí es poquito ahí en el staff pero cuando esto está en la carretera créanme lo que es lo peor la peor sensación que se puede sentir cuando cruza uno hielo negro créanme lo que siente uno que el corazón se detiene a mí ya me ha pasado en varias ocasiones y es una sensación la peor sensación que yo he sentido manejando en mi vida la he vivido con el hielo negro miren le voy a poner dry y vamos para que vean para que vean qué edito miren qué edito escucharon los frenos el abs porque se resbala prácticamente se resbala prácticamente se resbala la camioneta y no pierde completamente la tracción muy que edito miren todo eso que se ve abajo húmedo se ve como humedad ahorita de día de día lo puede uno distinguir pero de noche es una pesadilla una pesadilla después les platico después les platico una historia que me pasó con el hielo negro pero créanmelo créanmelo que fue horrible bueno les platico iba yo a la velocidad como siempre la velocidad que la carretera marcaba miren ahí viene también levantando la basura y en una recta en una recta nomás vi bueno no vi sentí y vi como el camión de ir yo en la línea derecha de ir en la línea derecha terminé en la línea izquierda en línea recta se fue el camión deslizando las tres cruzó la línea central y terminé en línea recta gracias a que en esa en la línea en la línea de izquierda había mucha sal gracias a eso no 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 me noche que contra el contra el muro de contención pero fue no me no fue ni un yo que ni un segundo en lo que el camión se deslizó y gracias a dios no venía ningún otro vehículo al lado al lado mío porque si hubiera venido algún vehículo al lado mío no hubiera yo podido haber hecho nada ahí en ese mismo tramito en ese mismo tramito ahí mismo un camionero un compañero que venía atrás de mí ahí mismo perdió el control y chocó chocó la persona y porque si yo no moví yo no gire el volante para ningún lado pero porque no me dio tiempo y eso fue lo que me ayudó porque si hubiera movido poquito el volante no creo no creo haberla pasado bien gracias a dios como les comento solamente pasó en eso miren está la pipa cargando combustible gracias a dios solamente fue en eso y pues aquí les les dejo la 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 historia mis amigos pero ese es el famoso este es el famoso enemigo de todos el hielo negro miren está el camarada casi por lo regular ellos siempre transportan casi por lo regular ellos siempre transportan de noche pero ahora están aquí de 10 trabajando yo creo que por el por la noche como estaba han de haber preferido mejor salir hasta hoy hay unas bombas cerradas quiere decir que saben que están las bombas cerradas mejor mejor vamos a cambiar de gasolinera ya la andamos poniendo miren ya la andamos poniendo no le puse no le puse allá ahí están los precios de la gasolina miren ahí está como está ahorita la gasolina no le puse allá porque me dijo una vez una persona bueno ya ven que los muchos que trabajan las gasolineras que cuando llegan a a descargar gasolina las pipas todo lo que está abajo en el piso de los tanques me dijo pues por lo regular son limpios pues pero no deja de haber basuritas y se levantan se revuelven y si en ese momento hechas hechas gasolina pues todo eso se va para el tanque de la de la camioneta se supone que tienen filtro las bombas verdad pero pues para no arriesgarnos vale más vale más y mejor voy a la otra gasolina tomó está menos de una milla de distancia una de la otra y ahorita sirve que doy aquí una vuelta aquí en el parque para que conozcan aquí el parque donde hacen las fiestas del pueblo mis amigos ahorita que termine de cargar le damos aquí una vuelta al parquecito para que conozcan ahorita que se ve bonito nevadito vamos entrando al parque mis amigos y este es el parque del condado miren aquí por lo regular siempre hay muchísima gente caminando que darle con mucho cuidado porque miren como se ve allá abajo el hielo aquí por lo regular como les comento le vamos a dar una vuelta aquí para que conozcan miren está el lago mucho cuidado porque se resbala la camioneta y nos vamos hasta el lago aquí es donde hacen las fiestas aquí el carnaval que le llaman acá le llaman carnaval este año no no pude venir muchísimo trabajo este año no pude venir pero se pone bien bonito hacen carreras de carros de destruyen vehículos en choques de emulsion derving como le llaman acá aquí viene muchísima gente a caminar ahorita van a ver bueno los carros que están estacionados es gente gente que viene aquí a comer su lonche a descansar viene muchísima gente a caminar sus perritos y pues caminar ellos pero ahorita está el frío insoportable pues por eso no hay nadie pero aquí miren aquí todos esos edificios ese edificio que hacen ahí son edificios que tienen ya muchísimos años vamos a ver miren aquí hacen el derving aquí donde hacen las carreras de caballos todo eso de caballos de autos de trocas monster trucks y todo eso ahí lo hacen adentro de ahí donde se sienta la gente y acá en estos edificios es donde ponen todas las exhibiciones exhibiciones de todo ya ven que acá hay exhibiciones de armas de cuando viene la gente que los rancheros la gente de rancho venden producto acá le dicen rancheros pero acá le dicen rancheros la gente de los ranch y ahorita que bonito está ahí vamos a ver los patitos vamos a pasar por un lado de los patos sin molestarlos porque luego se enojan los patos y los molesta uno pero vamos a pasar ahorita que están ahí a gusto miren ahí en la sombrita todos los que se ven ahí esos puntitos ahorita que nos vamos acercando son patos miren allá van caminando esos son patos que vienen por la temporada de invierno miren qué bonitos acá hay muchos más acostados miren ahorita que aquí me despego un poquito casi casi nunca ellos casi no se molestan cuando pasa uno porque están acostumbrados a la gente miren miren pero vamos a pasarles acá un poquito retiraditos vean qué bonito ahí tomando el sol en la nieve mirenlos y acá de este lado pues está el lago miren ahí está la rampa para meter uno su botecito cualquier persona puede venir a pescar aquí cualquier persona puede venir a pescar antes yo venía a pescar y me ponía aquí en este andadorcito que está ahí pero como viene mucha gente de aquí de la ciudad viene mucha gente pues por eso por eso no sale no es buen lugar para pescar pero miren ahí arriba la bandera de Estados Unidos y la bandera del estado de Indiana esa bandera azul es la del estado de Indiana y la bandera de Estados Unidos miren a veces vienen aquí los niños y de aquí se resbalan en la nieve pero como les comento como hoy si está demasiado frío pues la gente prefiere estar adentro en casa miren allá arriba ese quiosquito allá arriba bien bonito ahorita le damos vuelta para arrimarnos al quiosquito y para que lo vean bien bonito verdad cuando los patos mis amigos cuando los patos están ahí debe uno de pasar con mucho cuidado porque si te llega a ver un oficial de policía que pasas de una forma agresiva es un santo problema en el que se mete uno hace tiempo una persona atropelló unos patos allá en Chicago y lo buscaron a la persona lo buscaron por cielo mar y tierra hasta que lo encontraron eh hasta que lo encontraron porque pues por ahí lo grabaron miren el hielo negro miren no frenos miren miren que buen ejemplo miren miren escuchan la bomba del ABS miren como patina la camioneta ese es el famoso hielo negro lógico que aquí voy quedito aquí voy quedito pero aquí le puedo meter el acelerador a todo lo que da miren si no hubiera hielo negro hubiera dado un arrancón bárbaro a la camioneta pero no lo hizo porque está frisado ese es el famoso hielo negro mis amigos miren como pierde la tracción escuchen ya va para atrás ese es el famoso hielo negro se va resbalando eh déjenle le metemos reversa para agarrar al drede al drede la hice que patinara para que vieran pero miren este es el san famoso el san famoso hielo negro verdad pero de que sube sube vamos a darle ese es el famoso hielo negro mis amigos esta camioneta no es 4x4 no es 4x4 esta camioneta pero créanme lo que no le hace falta ser 4x4 eh una chulada de tracción y una chulada de estabilidad que tiene esta camioneta eh aunque no me lo crean aunque no me lo crean he sacado que a veces en la carretera se resbalan los vehículos se van se van para la orilla y ahí atrás después les muestro ahí atrás en la caja traigo una cadena he sacado camionetas 4x4 con esta camioneta eh de hecho a mi cuñado mi cuñado a una navidad hace dos años lo saque yo con esta camioneta y él traía una Chevy 2500 4x4 bueno mis amigos pues miren con esa hermosa vista hacia el fondo allá viene la nieve aquello azul que se ve oscuro al fondo lejos esas nubes son nubes con nieve pues con esa vista me despido mis amigos y voy agarrando camino porque ahí quiero entregar la carga que dejé ayer cargada en el camion verdad un saludo para todos mis amigos y aquí les dejo este par de videos con mucho gusto para ustedes mis amigos esta es la ciudad donde vivo y pues ahí andamos echándole a ganas aquí con el friguito hasta pronto y buena suerte